ella maya ya que tal mi gente bonita de las redes sociales de salud manito son los que me matan la hambre como chingón agua de si no pero hay gente buena de corazón linda de corazón porque en cualquier comida como el arroz queda bien padre celestial hoy me encuentro aquí con uno de mis mejores amigos mi hermano mi parna mi paño de lágrimas el que me quebró los pechos por primera vez ella y ella nadie sabe nadie en supo cuando me asustuñaste en la conazú ya ni existe padre celestial no va para que se den una idea para que no estén preguntando el el origen de la edad dice hace rato que el que te preguntó en la fiesta dice y cuántos años tienes 46 estamos hablando de edad no de profundidad ella vaya pues bueno yo creo que sale sobrando presentar a un orgullo de guerrero a un orgullo que nos ha representado a nivel nacional e internacional pues bueno javier carranza el costeño epa tarecua hermanito lindo gracias por abrirme las puertas aquí de de tu casa acá por la emiliano zapata hermano de mi corazón empatar ecua y pero sobre todo las puertas de tu corazón manito lindó para que gustó verte recibir carnal me quedo negrito chulo yo tengo no te no te pasa que ahora hay que ser políticamente correcto entre nosotros no hemos dicho de muchas formas y no no hay no hay no hay no hay no hay incomodidad no jamai que dejó la horchata es corrupto hoy es corrupto dijo el político y entonces resulta ser que cuando te digo un negrito tengo que ser políticamente correcto si no la gente se ofende ella como si él tuviera muy bueno hay que navegar con esas cosas como dicen en la costa somos bueno somos moreno claro moreno claro dios mío padre celestial rey quien eterna y don hay dominos gati en paz que por la sabana santa y este envuelto llevas el alma nuestro hermano pero no 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 tu trompa está sola no ni dios lo prema padre celestial oye sabes que fui a dar un show para unos profesores allá por la simón bolívar y de verdad que le digo ay dios mío el pasado a saludarme le digo este está como el circo los últimos días se va se va se va se va se va me habla el director el otro día hijo de tu chingos uno de chamaco se trasponía hasta se le tardaba para agarrar ya se va y no me llevaba no me llevaba así que tenía que obligar a la mamá que vendiera la gallina el cucho el guajolote pero a ti se llevaban oye empeñaba el enduto de tres generaciones oye hermano y una vez que me lleva Lola con mi con mi papá y pues no había pues más que allá me lleva Lola y dice me cargó y le dice falta la entrada del chamaco dice mi mamá este luego se duerme que salgo yo no mamá el espectáculo y tú y yo allá me dio mi chinga Lola delante toda la gente como mi mamá cuando me subía para el camión me decía el niño no paga tiene cinco ya tengo catorce ya cargaba ya cargaba pelo en la coliseo ya está tiene cinco este chamaco ya embarazo ya hasta se hacía jarco Dios mío Padre Celestial se acercaba pues bueno yo estoy con mi carnal mira conviviendo un rato hemos hablado de todo rato sin vernos y la verdad me siento muy contento porque pude sacar muchas frustraciones que tenía Padre Celestial me agarró de bote de basura ahora este desgraciado lo que me preguntaste Tico y los chamacos le parió Ricky Martin en los maravillosos es correcto es correcto ya se le está somando el bracito al bebé ya en cualquier momento que le sale el chamaco ya le vi el bracito ella ya me agarré carnal cosas que pasa uno no en la en la comedia fui a dar un show a la montaña y en la mesa el presidium al lado del presidente municipal y de la síndica está un morenote como de un ochenta y lo agarré de carrillo y yo vi que la gente se moría de la risa dije no pues de aquí soy pero el presidente municipal me decía con los ojos coño esto es desgraciado y dije no pues que cosa no estoy no estoy jualtando y vaya y me lo voy llevando con tocho morocho ya para terminar el show le digo ya pues ah porque al principio le pregunté le digo ¿de dónde eres de Coaji? Juchitán Huehuetán me decían no digo ya al final de cuentas que lo había tupido bonito le digo ¿de dónde eres? dice de África y qué chingado andas haciendo para acá dice yo soy el cura de la iglesia soy el misionero soy el misionero soy el cura de la iglesia Dios mío ahí conocí la eternidad del escenario al hotel padre santo y con un hambre dice el presidente tico vámonos a las cenas le digo y vaya el cura pues es el invitado especial y ya habían cerrado todos los puestos en el pueblo no hay abadón pero eso no hay que ser llevado hermano padre cállate ay no te conté no te conté lo de Paloma ya te lo dije por teléfono hace rato se me ocurre mencionar a Paloma a mi amigo a quien aprovecho para enviarle un cordial saludo ay no ya no se ofende ya somos grandes amigos y grabé un disco y se lo fueron a enseñar a Paloma no Paloma no Paloma estaba que se lo llevaba latinada mejor que Paloma herida ay Dios mío padre celestial así es que cuando lo voy viendo en el show al pie de la escalera por donde iba a bajar así son los morillos de Paloma y dice aquí te espero todo lo que ladraste ay Dios mío sudaba frío y los dientes ya los cargo apenitas es que hermano de mi corazón ya vienden de un nervio y eso yo arriba del escenario y quiero presentar a una persona connotada que ha dado fama y gloria a un hombre querido en toda la extensión de la palabra desde la península de Yucatán hasta la península le sacaste las credenciales que no tenía manito le di los cargos que no tenía por Dios por poco digo que teníamos que quitar al presidente para sentarlo a él y empezó Paloma como te crees y ya toda la gente pues como yo lo hubiera gritado que me iba a tumbar los dientes me iba a chitar mi tío ya estaban con los celulares pues esperando bajando tenemos que cuando voy bajando nadie se aprieta para separarlo pero para grabar hay mamacita ya el fenómeno ya todo el mundo ahí viene ya para abajo lejos de que me diera mi puñete Paloma me dio la mano así como me dañó la trompa me salvó la trompa primo hermano Paloma Dios mío Padre Celestial así que ya que me subiera a la camioneta me decía Paloma ya que le subía el vídeo ya estaba prendido el motor que le digo como quiere es cierto me alcanzó a quebrar un vidrio de atrás de la camioneta Paloma ay hermano estoy contento estoy contento feliz hay muchas palomas al mover tenía paloma de chachalaca es que dicen que se lo llevó un chamaco Miami se lo llevó a la madrugada y le gritó al papá a la madrugada papá me traje a Paloma que le dijo el papá pélala a Paloma a Paloma desde aquí en San Marcos y después el juez que le cayó otra señora y ahí Paloma tienes curado a mi hijo con los brujos dice Paloma momento chuli a tu hijo lo tiene curado esto y el cadereo es lo que realmente es lo que realmente embruja si me pregunta me conoce varias historias de esas padre celestial cállate pero no vayas a hablar los hijos porque porque como aquel nos vamos todos nos vamos todos nos vamos todos nos vamos todos Pitallo pitallo está flaco no tendrá sida ni la piense porque nos vamos todos entonces cállate los hijos porque nos vamos mucho si si yo abriera la trompa todo mamacita linda mira mira cállate cállate porque 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 yo tengo una fotografía ay no le dio la brema que te comprometen ay Dios mío se las vamos a mostrar luego se las vamos a mostrar me comprometo carnal te lo digo delante del señor me comprometo está comprometedora me la tomaste en Puerto Escondido no andamos en tierra caliente sí andamos en la tierra es que tanta que me tomaste ya no sé ni cuál es la es una colección la que tienes y tienes una de Pepe Ramos también ahí no es que y no había celulares en ese entonces la tomaste con la cámara de rollo porque está impresa sí 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 está impresa estoy con mi ay no padre si con trapo me veo feo ahora imagínate chirundo es que lo bueno saberle a la cerrajería cuando estos se metían a bañar cuéntale cuéntale cómo vas tú cuando estos se metían a bañar Pepe Ramos el Tico el Radamés una vez en Los Ángeles una vez mi compadre Radamés estamos en Los Ángeles y yo les abría los baños yo les había con las ganzúas les abría los baños y me encueraba y cuando menos me sentían ya estaba yo ahí pero y esto Javier salte me chica me chica me chica me chica me chica tantito te trajo la espalda me chica me chica me chica me chica me chica me chica y luego terminamos ya en jabón mamacita linda va a estar como aquel y tienen razón y tienen razón porque nada de lo que estamos diciendo es mentira somos comediantes no mentirosos así es que por favor va a estar como aquel que llegó mi primo me tocó la puerta a las 4 de la mañana Tico dice dame chance es que traigo un así para sí un así para sí o sea el marido le digo no puedo ahorita está mi mamá manito aquí ay si no a la tía la respeto se fue con otro primo a las 6 de enero aquel si le abrió pero le habían detectado azúcar y tenía que irse a hacer ejercicio al parque papagayo así que se fue al parque papagayo ya cuando regresó va y le dice al primo primo despiértase despierta aquel todo propio y el así para sí ya se retiró ya se retiró dice el otro sí pero me dejó la casa con eco con eco si una casa vacía tiene eco ay Dios mío Padre Celestial es que esos trastes que andan agarrando así tenía una prima que le dijo la hija le dijo amá el amigo que trajo a dormir a la noche se llevó el tan greca ay que corriente como la palabra sobaco hasta dan toque de corriente a los maridos que andan agarrando Javier mil gracias hermano por esta noche tan linda que pase con mi hermano gracias a mi hijo Ricky también que Dios mío ahí luego le vamos a enseñar más cosas muchas cosas de verdad yo me siento muy muy orgulloso de haber estado aquí contigo porque yo dije anda grabando con Erasmo Catarino bueno que te pagó te pagó te pagó claro porque yo yo si no me pagué yo no salgo con ese viejo compadrito el guajo el guajo es hermoso mi compadre santo que lo quiero pero guapo tu belleza es interior hay que preguntarle a las mamás las mamás somos guapos las mamás somos bonitas no 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 para la mamá todo el tiempo sacudeste esa amistad no te conviene no más te andas un sacando si supieran que uno es el tipo de la campana si supieran que uno si supieran que uno o el que le dio la primera cerveza ay pero dijera Lola dieran mi pueblo bye Javier despídete good bye porque los chavos diario dicen guau pero dijera Miguel Campos nosotros decimos guara guau guara guau de tanto que ahora antes uno se alegraba con las cosas de Francisco Gabilundo y este tú que rol eres cri cri ella ma y ella hasta la próxima gracias Javier ella pa y ella y ella Un saludo.